Hola a todos 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 Es un día maravilloso Aquí en Austin, Texas Ah Uh I look Fierce Con no makeup Me veo Bonita Sin maquillaje Pero en todos modos Este es el punto de este video Es que Este es yo Este es quien soy Este es el propósito Este es el propósito de este video Esta soy yo Así soy yo Um I'm gonna make The entire videos From now and on In English and Spanish Voy a empezar a hacer los videos Tanto en inglés y en español En el mismo video Al mismo tiempo Au Ok Um An incident happened to me Last night Um And I wanna share it with you Un incidente me pasó anoche Y aprendí de este incidente Entonces Espero que ustedes también aprendan de esto And I will hope that from my Learning of that incident of last night You can also Um Learn maybe Um So anyway Um I was just Laying down at my house Um Watching TV Having a glass of wine One glass turning to two Turning to three And Anoche estaba lo más normal en mi casa Estaba viendo televisión Escuchando música Me tomé una copa de vino Una copa de vino pasó a una De una pasó a dos De dos pasó a tres Entonces Uh El vino estaba desaparecido La botella estaba desaparecida Y yo dije Oh Quiero beber Entonces Oh Opené la frita y hay vodka Y yo dije Y What happened after that Es que me levanté a las ocho de la mañana Sin saber en que momento me quedé dormida Without And And I woke up at eight in the morning Without knowing How the hell did I fall asleep on the sofa And I'm like So I'm like You know, knowing myself This is not the first time That there is a blackout moment for me Y como me conozco Sé que esta no es la primera vez Que Que Se me borra el casero En mi memoria Mi mentalidad Se Se borra Pues obviamente por el alcohol Y empecé a ver mi celular Then I started To see my cell phone And I realized There were things that I Texted That I said That I send That I even posted That I didn't even remember doing it Y empecé a ver En mi celular Que escribí cosas Escribí mensajes Y cosas hasta de hecho que publiqué Que ni me acordé que lo hice So Anyway Um This fact Actually made me realize Also That I am We are in this world for a purpose Y esto me aprendió Me enseñó a aprender Me enseñó a aprender Sí Que Que Todos estamos en este mundo Para un Por un propósito Dicho propósito para mí Lo he descubrido Y aceptado Gracias A la mayoría de personas a mi alrededor De ustedes que están viendo esto Um We are here in this world for a purpose And the purpose And the purpose that I realized And I accepted in my life One of the purpose that I am here in this world Um I realized and discovered on my own And I accepted Because people around in my life And And people like you watching this video Um Who tell me that El propósito es que tengo una voz Y mi voz está escuchando The purpose is that I have a voice Uh My purpose is that I have a voice And my voice is 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 being heard Um By my opinion And I Realized To To also Check that en qué manera estoy dando esa voz a otros, al mundo. Y eso me hizo también entender y saber en qué manera yo estoy llevando mi voz y mi mensaje al mundo y a personas. Y bueno, es eso que tengo una voz. Y luckily, y luckily, luckily, for me and for some people who might benefit sometimes for my voice and my opinion, maybe on a personal level with you, when people trust me with their things and they want my opinion, it's because I'm blessed that I'm bilingual. So I can reach out to people who speak Spanish and English. Y una de las cosas en las cuales que también vi es que el propósito de mi vida, esta voz que tengo, la tengo en dos idiomas. Entonces, yo llego a personas tanto en inglés como en español. Y le estoy dando gracias a Dios, de que en realidad me está usando a mí. Y como ese puente para otras personas. So, okay. Going back to that incident last night. Volviendo al incidente de ayer. Yes, I drink. I'm not an alcoholic. I don't depend on alcohol. I don't drink every day. But when I do, oh my God. If you know me, you know I drink. Y uno de los... Bueno, volviendo al incidente de anoche. Si yo tomo. No soy alcohólica. Pero cuando tomo. Y si me conoces. Ay, Dios mío. Yo tomo. So, I'm going to change that in my life. And I am actually recording it. And I'm going to post this as a reminder to myself. And if I ever do that again to the point on drinking and blacking out. I will be ashamed of myself that I did that knowing that I know I shouldn't. Y una de las cosas que estoy haciendo es cambiar esto en mi vida. En no tomar hasta el punto de embriagarme que no me acuerdo de las cosas que hago. Y lo voy a record... Lo estoy grabando y lo voy a poner en mis redes sociales como un recordatorio para mí misma. Y para que me dé vergüenza a mí misma en el momento... En el caso dado de que lo vuelva a hacer. Y ojalá que no. Ojalá en verdad esté tomando conciencia de esto. Y espero que nunca llegue al punto de blacking out. Porque entonces, ¿qué es el punto de hacer esto? Entonces, eso es todo. Esa es mi opinión del día. Tengo más. Pero eso va a ser en otro video. Y eso, ojalá, ese es el punto que voy a cambiar en mi vida. Hay muchas cosas también que están cambiando. Y las voy a compartir. I love you all. Hope you like it. Remember, subscribe to my... Subscribe. Like, comment, share it. It is important to share, believe it or not. En verdad... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Habby! Es importante que compartan... Que... I mean, al ver este video, lo compartan. Eh, perdón. Suscríbete. Esto es YouTube. Suscríbete. Suscríbete. Eh, dale like. Comenta. Compártelo. Créemelo o no. Es bueno compartir. ¡Ah! Bye.